... Tigre Rugby Club, Benito Lynch al mil, lugar en donde Marcelo Coraza estuvo trabajando hasta diciembre del año pasado y también pudimos averiguar que el fin de semana pasado se presentó a ver, a hablar con los dirigentes porque él era entrenador de este lugar, por eso vinimos para la tarde para tratar de tener testimonios de gente, padres, dirigentes que hayan podido estar con él y a ver qué piensan de esto que está ocurriendo con un entrenador de esta institución. ¿Sabés lo que está pasando con Marcelo Coraza? Sí, sí, tengo entendido que están en el tema de corrupción de menores. Tenía entendido que él estaba entrenando juveniles también, por eso. Sí, entrenaba la categoría de juveniles y mayores, en el 2022. ¿Conocías a Marcelo Coraza? Sí. ¿Lo viste acá trabajando en el club? Sí, él condujo las fiestas de fin de año. Ah, él estaba conduciendo las fiestas de fin de año y la del año pasado, sí. Te hago una consulta, vos fuiste compañero de él, sos entrenador, sos papá del club. Sí, papá del club y lo conozco de acá. ¿Tu hijo se entrenó alguna vez con él? Obvio, sí, sí. ¿Te sorprende esto? Sí, obvio, estoy sorprendido. Estoy sorprendido y qué sé yo, ahora hay que esperar a ver qué... Y también a la justicia, pero obviamente acá todos están consternados y todos estamos sorprendidos. Conseguimos el teléfono del secretario Omar. Vamos a tratar de llamarlo y grabar para ver si nos puede dar una apreciación de los últimos pasos de Marcelo Coraza. El presidente se expidió diciendo que desafectaba hasta que no se esclarezca el hecho a Marcelo Coraza. Esto es así, ¿no? No sé, el club ya sacó un comunicado que toda la familia del club está en conocimiento. ¿Qué te pasó cuando te enteraste de la noticia? No, como todos, nos quedamos en shock y enseguida el club hizo un comunicado oficial diciéndonos que ellos ponían a disposición de la justicia todo. Y bueno, y que los chicos ya lo habían desvinculado y que no tenían más contacto con los chicos. Que no recibieron ninguna denuncia de acá del club. Nos quedamos esperando la palabra del presidente y la verdad que pudimos hablar con él en off y nos pidió que respetemos el comunicado oficial que dieron ayer. Ya que Marcelo, más que un docente, era un amigo para la institución. Era quien conducía las galas, era una persona vital e importante y esto los tiene muy consternados y shockeados.